Estamos en esta mañana con Carolina Rodríguez, que bueno, ella es de la ANSES y nos va a contar un poco de qué se trata esto que es un beneficio para los jubilados. Queremos que nos cuentes exactamente cómo la gente puede acceder a ese beneficio y para quienes es específicamente. Hola, ¿cómo estás Eli? Buenos días. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Sí, se relanzaron los créditos de ANSES, bueno, mucho tiempo estuvieron y durante el año 2020 estuvieron suspendidos, también la cuota que se le cobraba a los jubilados no se le cobró durante todo el año, pero tampoco podían sacar. Estábamos en proceso de modificación, modificación de tasas, suspensión de cobro de cuotas, así que bueno, todo ese proceso terminó, finalmente se pudo reducir la tasa, las tasas de los créditos rondaban el 42%, se pudieron hacer modificaciones en el sistema y demás, hoy podemos otorgarle a los jubilados y jubiladas un crédito en una tasa menor al 29% y recién este mes pudimos relanzar esos créditos, así que ese es el nuevo beneficio que está otorgando ANSES a partir de este mes. La verdad que los jubilados venían pidiéndonos hace unos meses porque sabemos que la situación sigue siendo compleja, la pandemia hizo que no podamos todavía repuntar, entonces la verdad que todavía los jubilados y jubiladas siguen necesitando, lamentablemente, seguir sacando préstamos, entonces bueno, hoy es una buena noticia dentro de toda esta situación y bueno, están relanzándose los créditos de ANSES finalmente como muchos de nuestros jubilados y jubiladas nos venían solicitando. Así que desde el día martes 5 de enero están vigentes los créditos para jubilados y jubiladas solamente por el momento, pensionados. Caro, contanos también, por ejemplo, de qué forma ellos pueden acceder, digo, tienen que acercarse hasta aquí, hasta las oficinas. Sí, mirá, los créditos son presenciales para poder otorgarlos, tienen que firmar un contrato, por eso sí o sí no lo pueden hacer en este caso en forma virtual, como a veces podemos hacerlo, tienen que sacar un turno para poder acercarse por la página www.anses.gov.ar, como decimos siempre en la oficina, si no pueden, no pueden acceder a la página, no tienen computadora o no pueden desde el teléfono, se acercan acá, Mariana, la orientadora que siempre está disponible y dispuesta, les va a sacar el turno, no se hagan ningún problema. Como le decía ayer a un medio colega tuyo, hoy estamos, obviamente fue un aluvión desde el momento que la noticia salió, así que se saturaron los turnos, así que inmediatamente me puse en contacto con la gente de la regional y de Capital para gestionar muchísimos más turnos para nuestra oficina y a partir del día de hoy, mañana, ya vamos a tener más de 20 turnos más por día para todo lo que es el mes de enero, así que tengan un poquitito de paciencia, pero bueno, acérquense, nosotros estamos tomando igual los teléfonos para poder darles más turnos durante el mes de enero y que no tengan que seguir esperando para poder acceder a su crédito. Contarte que los créditos van desde 5.000 a 200.000 pesos para todo lo que es jubilados y jubiladas y para lo que es pensiones no contributivas, las que son por discapacidad y madres de 7 hijos, van hasta 70.000 pesos. Quien ya tiene un crédito puede sacar, por supuesto el monto va a ser menor porque ya tiene crédito tomado, pero va a poder sacar, así que hay que se acerque que acá los vamos a asesorar en cuanto a montos, los plazos que son hasta 60 meses, entre 24 y 60 meses va a poder elegir, pero bueno, que se sepa que acá en la oficina le vamos a dar todo el asesoramiento que ellos necesiten. Bueno, muy bien, se arrancó entonces este 2021 con esta noticia para los jubilados y pensionados y hay tal vez otras cosas que se pueden implementar o todavía no hay ningún tipo de otra ayuda social tal vez para otros sectores. Están en cartera diferentes tipos de beneficios que se van a sumar, por ejemplo, muchos nos preguntan para los créditos de lo que tiene que ver con asignación universal o salario en blanco que por el momento no se relanzaron, pero están en carpeta, nos dijeron ya que para los próximos meses probablemente venga algún tipo de beneficio, no sabemos si crédito en efectivo, si tarjeta para compra de insumos durables como puede ser electrodomésticos y demás, eso está en carpeta, así que seguramente tengamos prontamente novedades de eso. Este año está en carpeta nuevamente el tema de la moratoria previsional, sabemos que son proyectos que se están trabajando desde el organismo, así que yo no tengo dudas de que vamos a tener novedades y que vamos a estar todo el tiempo encontrándonos para seguir sumando beneficios diferentes para otros sectores de beneficiarios que tenemos en nuestro organismo. Y con respecto a este que lanzaron ahora, ¿ya tuvieron muchas consultas? Sí, sí, como te decía, la verdad que todos los meses venían nuestros adultos mayores, ¿hay créditos? No, todavía no, y bueno, hoy tenemos la suerte de poder llamar a muchos de ellos y decirles, por fin sí, tenemos la noticia de poder decirles que se acerquen, que ya salieron, así que sí, fue inmediato desde el momento que yo lo lancé a las redes y demás, enseguida se acercaron, es de la consulta más grande que hemos tenido, así que hemos, la verdad, puesto toda la oficina a disposición y como prioridad la atención para los créditos de nuestros jubilados. Desde tempranito hoy, nosotros llegamos a las 7 acá, atendemos a partir de las 8, pero venimos temprano y bueno, ya antes de abril teníamos algunos jubilados que enseguida salimos igual a atender para decirles que bueno, para tomarles el teléfono, para darles algún turnito para ya poder empezar a que vengan cuando esté el turno para poder darles su crédito. Bueno, Caro, muchísimas gracias, ha sido muy claro, así que bueno, todos los que estén interesados no se pueden acercarse hasta aquí, hasta las oficinas, sacando un turno previo de forma virtual y si no, bueno, acercarse para que ustedes los ayuden y los asesoren con respecto también a eso. Sí, tal cual, siempre cuídense con barbijo, por favor, que son el CIMA, son por ahí el sector de riesgo más grande que tenemos, así que acérquense con cuidado, no se agolpen, acá vamos a estar todo el tiempo para atenderlos, así que acérquense siempre cuidándose, pero acá estamos, si no lo pueden hacer de forma virtual el turno, vénganse, que enseguida nosotros se los sacamos, no hay ningún problema. No, por favor, ustedes por estar siempre y llevarle la información a nuestra ciudadanía, gracias por estar.